Liga Pro y su lucha contra la piratería no cesa amigos. Este miércoles hubo en Consejo de Presidentes en Guayaquil los representantes de cada club y el máximo dirigente de Liga, Miguel Ángel Lord, declararon la guerra abierta a Magis TV, la plataforma que ofrece todos los partidos del Campeonato Nacional solo pagando 5 dólares, además de todos los canales del mundo y películas. Pero dicha empresa no paga por los derechos de nada, por lo que a la larga perjudica a los clubes ecuatorianos. Hoy el fútbol ecuatoriano necesita crecer y necesita que se pague por su producto y esto solo se puede lograr unidos. A todos los hinchas del fútbol ecuatoriano les pedimos que nos ayuden, lo que ustedes hagan significará el beneficio o perjuicio de su propio club. Así explicó el directivo quien estaba rodeado de los representantes de cada equipo que conforman la Serie A y la Serie B nacional. El dirigente también dijo que iniciaron una campaña directa contra Magis TV por todo lo que han sufrido en este tiempo y que unidos podrán luchar con ellos. Si nos siguen robando no tendremos el valor que merecemos. Esto fue lo que analizó y bueno, también dijo que si los clubes sufren, sufrirán los hinchas. Hay que darle duro en el ring a esta gente que hace piratería. Pero obviamente no fue el único en pronunciarse, también lo hicieron los presidentes de los clubes importantes del país como Antonio Álvarez. Haremos esfuerzos para que nuestros estadios estén llenos, es un pedido que nos han hecho los dueños de los derechos de TV. Haremos campaña para tener estadios llenos, fue lo que complementó el dirigente. Pero ¿qué es Magis TV? Si ustedes no lo saben, es como lo mencionamos anteriormente, una aplicación que ofrece acceso a más de 1.200 canales en vivo, 10.000 series y películas y eventos deportivos y más. Realmente es una muy buena oferta si se lo ve desde afuera, ya que permite el acceso ilimitado a todas las plataformas, entre estas Zapping, por lo que usuarios pueden ver los partidos de la Liga Pro. Pero el problema de esto es que este servicio no paga ningún tipo de derecho para transmitir todo lo que ofrece. Es decir, que todas las personas, los clubs, todos los que se benefician de que haga este tipo de ingreso, no tienen ningún tipo de regalía, por lo que entra en la categoría de piratería. Pero la gente lo prefiere, obviamente, ya que su costo es mejor al de Netflix, Amazon Prime y también entre otros. También se está gestionando una investigación sobre los posibles daños cibernéticos que pueda tener al instalar Magis TV. Es decir, que hay aplicaciones fantasmas e incluso virus que pueden estar generándose al tener esta señal abierta que ofrece Magis TV. Así que al no ser regulado por nadie ni pagar derechos de lo que transmite, obviamente Magis TV es ilegal. Y también usarlo, como les mencionaba, abre la puerta a miles de virus que afectan estos dispositivos. Así que si en caso celulares, televisores, computadoras llegasen a tener un daño afectado, pues esta aplicación no será quien responda precisamente por ello, ni tampoco ningún tipo de contacto en su página web. Así que a ser muy cuidadosos y conscientes con las plataformas que consume.